Bienvenidos a todos y a todas a este foro del turismo Silver 2022. Estamos en plena pandemia y estamos en este foro que hemos organizado respetando escrupulosamente las medidas sanitarias. Por eso quiero decirles que el foro se hace sin público. Todo el público que hay se ha acreditado por internet para seguirlo en directo y los que estamos aquí estamos con mascarilla. Solo nos la quitaremos para poder intervenir y poder aportar nuestro ganito de arena a esta tarea que tenemos hoy, lunes 17, la víspera de que empiece la Feria Internacional de Turismo para hablar del turismo de las personas mayores, del turismo de los adultos mayores. Congregados por el gobierno de Canarias, por su Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por su consejera Yaiza Castilla, pues hemos convocado a expertos, hemos convocado a agentes del ecosistema del turismo Silver, si se puede llamar así. Silver por el color de las canas de las personas que tienen más de 50 o más de 55 años. Por eso tenemos, además de la consejera, pues a representantes del grupo hotelero, el consejero del grado del grupo es el Cotel, pero también tenemos al director general vacacional del grupo Aboris, del grupo Barceló, y al responsable de operaciones de viajes, el Corte Inglés, en su fusión con Logitravel. A todos ellos les damos la bienvenida y vamos a hablar de esta nueva realidad. Una realidad que es nueva porque hasta ahora no se le había puesto datos, pero que de algún modo nos van a decir que siempre ha existido una tendencia natural a viajar a partir de una determinada edad, si hablamos del mundo contemporáneo, claro que es cuando comienza el auge del turismo. Son diferentes estudios los que ya citan, o casi diría que no hay analista que no cite, que el turismo de las personas mayores va a ser una gran realidad, es una gran realidad hoy y va a ser una gran oportunidad para aquellos países y aquellos operadores que sepan aprovecharlo. El centro CENIE de la Universidad de Salamanca ya dice que el 36% de todos los turistas que llegan a España, más de 83 millones, ya son mayores de 55 años y gastan más, además tienen un ticket medio mayor que los que no tienen esa edad. Pero la Fundación EMAFRE en su centro Genomics dice que ya antes de la pandemia ocho de cada diez viajaban y que ahora, cuando se le ha preguntado, van a viajar, tienen intención de viajar mayoritariamente. La pandemia no ha hecho que baje sus ganas de viajar, sino mucho más. Nielsen nos dice que el 70% de los ingresos disponibles para viajar están en sus manos. VISA nos dice que la clave es hibridar, envejecimiento, anti-envejecimiento y viaje, salud y viajes. Oxford nos dice que hay que reinventar el turismo y la Comisión Europea nos dice que es la gran oportunidad para Europa, siempre y cuando sepamos acabar con un modelo que ese sí se ha quedado viejo, ese sí que se ha quedado viejo. Pero a la vez, y lo saben bien las personas que están con nosotros, en esta semana que empieza Fitur, pues el turismo ha pasado por la tormenta perfecta. Y hemos pasado de 80 millones de turistas en España a apenas 30 millones o un poco más. Hemos pasado de que aportase al Producto Interior Bruto un 12% a que aportase un 5% datos del Centro de Estudios de Nebrija. Por tanto, vamos a ponderar toda esa bondad que nos dice el turismo silver, o lo dicen los analistas, con la realidad de un sector que está sufriendo y que está pasándolo no bien. La esperanza de los fondos europeos también está ahí, la esperanza de las vacunas la tenemos ya, la reactivación de los vuelos, nos lo dicen también los diferentes datos. Con lo cual, pues ese es el contexto en el que nos movemos. Vamos a empezar y vamos a hablar de este asunto precisamente con el Gobierno de Canarias, que ha sido seleccionado, lo hemos seleccionado, o me he permitido seleccionarlo como experto en este ámbito de Silver Economy, como una de las referencias en administraciones públicas en este campo. El reciente plan de turismo silver, Silver Plus, ya habéis llamado, consejera, es una buena muestra de ello y por eso estamos muy interesados en conocer qué estáis haciendo en este terreno y por qué habéis decidido, desde el Gobierno de Canarias y desde tu consejería, coger esta bandera. Muchas gracias. Muchas gracias Iñaki, en especial en primer lugar, pues también quería darle las gracias a la empresa Llorenti Cuenca por darnos esta oportunidad de debatir entre todos los que estamos aquí hoy sobre un tema que hemos convertido en objetivo estratégico, como bien indicas, del destino de Islas Canarias, pues por muchísimas razones, también dar las gracias a todas las personas que nos están siguiendo y lo hemos convertido en objetivo estratégico porque los datos así lo apuntan. Tú ya lo comentabas, pero es que los datos son muy clarificadores de hacia dónde vamos. De entrada, la pirámide de población del mundo está envejecida. En 2025 sabemos que la población mayor de 50 años en países del G20 va a suponer un 40% de la población activa. En este sentido estamos hablando de 11 puntos por encima del año 2018. En 2030 la población mayor de 65 años en la Unión Europea va a suponer un tercio. Y en ese mismo, en 2050, la población de más de 65 años va a suponer un tercio mundial de la población. Si ya venimos a España en el año 2050, estamos hablando de que vamos a tener una población senior de 22,3 millones de habitantes. Un poco para simplificarlo, estamos diciendo que de cada 100 españoles, 77 van a tener más de 65 años. Por tanto, yo creo que todos estos datos deben de hacernos reflexionar hacia cómo marcar el presente y el futuro. No, el presente, porque los recursos que tenemos también que vienen de la Unión Europea, los recursos que tenemos propios de por sí, las estrategias, y también porque estamos viendo una tendencia muy clara en este sentido de que todas estas personas, como tú también apuntabas, pues son personas que tienen más tiempo libre, tienen mayor disponibilidad económica que el resto de grupos sociodemográficos, y por tanto tenemos que aprovechar esas circunstancias. Nosotros en Canarias, ¿por qué empezamos esto? Analizando todos estos datos, también analizando el clima, y también analizando que nosotros en Canarias ya tenemos turistas senior, silver. Tenemos turistas senior, silver, porque además hemos detectado que es un segmento que demanda mucho viaje, con lo cual que también queremos atraerlo como motor económico, y en este sentido, en el sentido del motor económico, fíjense si es importante que este segmento supone ya el 25% del Producto Interior Bruto para la Unión Europea y el 45% del consumo mundial, y los expertos dicen que es un nuevo motor económico. Canarias no puede evadir ni dejar de utilizar este segmento como elemento de prosperidad económica y social para el recipiélago. Por tanto, tenemos ya una cifra de turismo senior, silver, ya nada despreciable en Canarias, pero queremos dar un plus más. Y ese plus más lo hemos calificado como turista silver plus. Y a lo mejor quizás ustedes se pueden preguntar en qué consiste, porque es la estrategia, ¿en qué consiste un turista silver plus? Pues es aquella persona que tiene más de 55 años, que tiene tiempo libre, mucho más que el resto de la media, que tiene poder adquisitivo para poder gastar, y por tanto, pues tiene también una serie de circunstancias que tenemos que poner en valor. Porque tenemos también, en relación con la edad, tenemos también que ir desmontando mitos, ¿no? Por regla general, estas personas, y además, se suelen decir, según estudios, los mayores de 57 años, están en sus mejores momentos de la vida. Por tanto, hay que decir que no estamos en unos años de declive, como antiguamente se venía defendiendo, sino todo lo contrario, son personas que quieren vivir y que además se sienten jóvenes. Por regla general, según estudios, 13 años más jóvenes de la media. Estamos hablando con ese dicho que se dice que los 60 de ahora son los 50 de antes. Pues esto es importante tenerlo. También disponen de más tiempo para informarse, buscar, comparar, que cualquier otro comparador. Entonces, estamos ante un consumidor experto. Y, en este sentido, también están muy digitalizados. El 84%, según las encuestas, dicen que entenderían su vida de forma diferente si les quitaran el internet. Por lo tanto, estamos ante un segmento muy informado, digitalizado, empoderado. Nada de hacerles sentir viejos para nada. Todo lo contrario. Y empoderados, experimentados y digitalizados. Y así tenemos que enfocarnos. Empezamos con una campaña pequeña de micro... Bueno, casi capilarización en todo el territorio nacional en España en el año 2021. Ahora hemos destinado para este año, como mínimo de entrada, un millón y medio de euros porque creemos que es un segmento que tenemos que afianzar. También lo hemos hecho por todas estas condiciones con otros dos segmentos más, el remote worker y también el turismo de entrenamiento profesional. Y creemos que, sin lugar a dudas, el turismo silver es un segmento que tenemos que potenciar porque hacia ahí va el futuro y, por tanto, tenemos que también ser el destino prioritario. Canarias queremos que sea el destino prioritario de los turistas silver plus. Es decir, tenemos ahora mismo 4,5 millones de turistas silver normal, para entendernos, pero los que con mayor estancia son los silver plus, que tienen una estancia de 50 días frente a los 9 normales de larga estancia normal. Y queremos captar eso en los próximos... Pues bueno, en este año. Consejera. Bueno, la consejera es abogada, licenciada en Derecho, trabajó en Garregues, ha sido senadora y le ha tocado lidiar esta temporada desde la Consejería de Turismo efectivamente con temas que le hacen a uno bregarse, ¿no? La crisis de Thomas Cook, la pandemia, también el volcán, la palma y todo lo que ha supuesto para Canarias, pero en ese contexto de tantas cosas que han pasado, explíquenos, explícanos esto que has citado de los remote workers y del entrenamiento profesional, me ha parecido entender, ¿no? Esas dos figuras, ¿cómo la hibridamos con los silver? Bueno, son segmentos también distintos, ¿no? Porque mayores de 55 años todavía pueden estar en una etapa activa de trabajo y, pero bueno, pueden practicar su trabajo en el remote worker, que es lo que estábamos enfocando. Hemos visto también una tendencia, ¿no?, que ha acelerado quizás la pandemia, que es el teletrabajo. Y en Canarias, desde luego, que tenemos una estrategia bien definida, específica para ellos, de teletrabajo, porque tenemos unas condiciones climáticas, climatológicas, espectaculares. De hecho, tenemos una campaña que dice que somos la mejor oficina del mundo porque tenemos el clima que tenemos. Luego, encima, además, tenemos una conexión de banda ancha muy buena en todas las islas y, además, tenemos un uso horario que permite, pues, casi prácticamente trabajar con todo el mundo, ¿no?, por un lado y por el otro. Y esto es muy agradecido. Hemos tenido comunidades muy potentes a nivel mundial en el archipiélago desarrollando el trabajo y consiste, al fin y al cabo, pues, que vengan personas que puedan, que sus empresas les permitan teletrabajar, ese tiempo lo inviertan en Canarias tenemos, pues, que los hoteles se han adaptado muy bien, la oferta alojativa se ha adaptado muy bien a este nuevo segmento y también todo lo que es servicio complementario, además, pueden visitar cualquiera de las ocho islas cuando quieran, ¿no?, y pueden ir fijando sus propios ritmos. Ese es uno de ellos. ¿Y por qué también lo hemos elegido como un segmento singular? Porque hace que dependamos menos de la conectividad. Probablemente, muchos de los que nos escuchan quizás lo saben, pero en Canarias, tanto nuestro talón de Aquiles como nuestra columna vertebral es la conectividad. Y lo que también queremos es luchar contra el cambio climático. ¿Y esto qué nos hace? Pues apostar por un turismo, no tanto por el número de turistas, sino por un turismo que abogue por un mayor número de pernoctaciones, que nos haga depender menos de la conectividad y que nos haga ser más soberanos de nuestro propio destino, de Canarias, de nuestra economía, porque hay un consumo más responsable de los recursos. Y creemos que estos tres segmentos, el turismo silver por un lado, los remote workers por el otro, porque también tenemos un mayor gasto de destino, se quedan mucho más tiempo trabajando en el archipiélago, pueden realmente cumplir estos fines. Y por otro lado, el turismo de entrenamiento profesional, que me refiero al deportivo. Nada más y nada menos, estuvimos entrenando en la isla de Lanzarote en torno a 20 medallas de los Juegos de Tokio. ¿Y por qué? Porque teníamos una firmatología y unas condiciones que no se van en ninguna otra parte de Europa en ese momento y tenían que seguir entrenando para poder ganar esas medallas. Con lo cual, tenemos que apostar por estas cosas y por muchas más que veamos que tienen estas características. Estupendo. Consejera, hay alguna pregunta que ha llegado ya, que nos ha llegado con antelación para ti y para los gobiernos de Lanzarote, pero si te parece, vamos a dar la palabra al resto de colegas. Queríamos que el foro, y así también lo pediste tú, que fuese muy participativo, en el que hemos conocido la experiencia de la administración pública, pero también tenemos empresas privadas que son los que conforman el ecosistema del turismo en España y, por supuesto, el ecosistema del turismo Silver en el mundo. Por eso, quiero presentar a José Rodríguez Pousa, que es el consejero delegado de Sercotel, del grupo de hoteles Sercotel. Sercotel es un grupo que ha crecido muchísimo en la pandemia, doblados sus hoteles, más de 100 hoteles ahora mismo en España, 115, si no me corrige el consejero delegado. Pertenece al grupo Gallardo, que también, por ser, le da conexiones con otros segmentos que tienen que ver con el ocio, pero con la salud. Estoy pensando en el grupo médico hospitalario Vitas. José tiene una experiencia de muchos años, 30 años en el grupo matriz, por tanto, de Sercotel, vinculado a la farmacéutica Almiral, es economista y máster por la Pompeu Favra y preparando esta sesión, él me contaba que ya hace mucho tiempo se encontró con los sinios y con los silvers con una realidad muy diferente que la que él veía en España. Entonces, hemos decidido que empezar hablando un poco de esa evolución, de cómo él vio a los silvers hace 15 años, yo creo, 15 años y cómo están ahora e incluso cómo los va a ver en el futuro vinculado al turismo. Adelante, José. Muchas gracias, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que yo creo que la primera experiencia que tuvimos nosotros en nuestro grupo con los silvers, que entonces no se llamaban silvers, evidentemente, fue precisamente por una experiencia que tuvimos en residencias de tercera edad. Invertimos en residencias de tercera edad, estuvimos ahí invertidos y claro, hace 15, 20 años, pues la concepción que teníamos en España pues no era la concepción del silber, era la concepción de la tercera edad, era la concepción del mayor, cosa que evidentemente y por suerte hoy la mentalidad ha cambiado completamente. no tiene nada que ver no tiene nada que ver un tercera edad un mayor con el concepto que teníamos hace 15, 20 años con un silber que es el concepto que se tiene hoy en día. Fijaos, en aquella época pues en España tuvimos una residencia de tercera edad y las edades pues iban de los 75, 80 para arriba, es decir, hasta que no se tenía más remedio no se llegaba allí. Nos fuimos a Estados Unidos y existía el concepto del senior living y en el senior living pues sí, a partir de los 55 años y aunque parezca contraintuitivo la gente dejaba sus casas y se iba a vivir a un sitio, un sitio que no era una residencia de tercera edad. Era una cosa completamente diferente. Hoy en día pues evidentemente aquí en España tenemos, ya han llegado hace tiempo por los apartamentos tutelados y ese concepto del senior living que realmente yo creo que puede marcar una diferencia. España está en un lugar privilegiado, absolutamente privilegiado y no digo nada ya al respecto de Canarias por supuesto que sí, ¿no? Desde luego el clima, la gastronomía, la cultura, eso es muy apreciado por la gente, por los silver, ¿no? En este caso por supuesto que sí, ¿no? Hay que darles esas oportunidades y además si en Canarias con ese plan que tenéis y que realmente estáis apostando mucho por él, eso es una cosa que se aprecia muchísimo. Muchas veces se ha dicho que España puede ser la Florida de Europa y efectivamente pues una buena parte o una parte importante de los silver norteamericanos una de sus ambiciones es ir a retirarse, ir a vivir, ir a continuar viviendo, ya no es ni retirarse, es ir a continuar viviendo de otra manera, además de una manera más relajada, más pausada, más intensa, a la Florida, ¿no? A la Florida americana. España tiene una posición absolutamente privilegiada para ser esa Florida europea y efectivamente, pues queramos decir, hablaba con Iñaki, ¿no? Decíos, los datos los habéis dado a vosotros, no me voy a extender en cifras, pero esto es muy sencillo, es muy intuitivo y muy de sentido común. Si mi padre viviera tendría 90 años hoy en día, mi padre no debió empezar a viajar hasta los 40 o los 50, ¿no? Yo tengo 54, bueno, yo empecé a viajar ya pues con 20 o con 25, mis hijos que tienen 18 y 20, pues ha empezado a viajar mucho antes que yo e infinitamente antes que mi padre, que en paz descansa desde luego que sí, no solamente empezar antes, sino también el ratio de viajes que yo voy a hacer cuando llegue al final de mi vida no va a tener nada que ver con el ratio de viajes que hizo mi padre, pero es que el ratio de viajes que van a hacer mis hijos cuando lleguen al final de su vida tampoco va a tener nada que ver con el ratio de viajes que yo he sido. Los datos la avalan pero el sentido común también. Capacidad adquisitiva, pues mirad, si queréis, ojalá que cuando fuéramos jóvenes tuviéramos el wealth y la capacidad adquisitiva que llegamos a tener cuando somos mayores. Cuando somos jóvenes tenemos la energía o más energía y cuando somos mayores pues bueno, no tenemos tanta energía, no quiere decir que no tengamos, pero ahí tenemos mayor poder adquisitivo. Se ven ratios muy claros también, es decir, el gasto promedio en los Silver Plus llega hasta a triplicar el gasto promedio de otras franjas de edad. La profundidad de portafolio que consumen cuando están de viaje es más amplia, es decir, no solamente consumimos aerolíneas, no solamente consumimos hoteles, sino que también consumimos museos, atracciones, gastronomía, restaurantes, cultura en general, realmente es un segmento hiperinteresante y las cadenas hoteleras estamos ahí, desde luego que estamos ahí y estamos apostando fuerte, cada vez más fuerte por ese segmento que además, por pura pida de la minería poblacional, evidentemente también va en crecimiento, por supuesto que sí. José, creo que vais a abrir un hotel en Canarias y además seguís con vuestra estrategia de elegir el turismo también de ciudad, ¿no? Por lo menos ese hotel está posicionado en ese grupo, pero vuestro cliente es un cliente senior, pre-senior, que tiene capacidad de gasto, profesional, que viaja luego con la familia, por tanto, pues hay esa oportunidad también para ser cotel, ¿no? ¿Lo tenéis, todo esto bien medido? ¿Tenéis claro posicionamiento ahí? ¿Vais a hacer alguna acción en concreto para ese grupo? Cuéntanos. En Canarias ahora mismo tenemos un hotel abierto, el hotel parque en Las Palmas, un hotel fantástico junto al centro de la ciudad y a partir de noviembre veremos el nuevo ser cotel en la playa de las canteras, realmente esa playa maravillosa que tenéis ahí en la ciudad, también de Las Palmas y desde luego pues ahí la apuesta por el silver desde luego que está ahí. Nosotros tenemos destinos no únicamente en Canarias, sino imaginaros destinos segundas ciudades españolas, no tenemos peyorativamente lo de segundas ni muchísimo menos, pero destinos culturales, destinos como Toledo, como Salamanca, como Burgos, destinos como Málaga, como Sevilla, realmente ahí el turismo silver es un turismo, pues nuevamente, Toledo es una ciudad monumental, Toledo es una ciudad con una amplitud de portafolio, con una amplitud de cosas que ver y que visitar, con una posibilidad realmente de gastar, de invertir su dinero en calidad de vida, del cual para nosotros ese target, concretamente de población, es un target que nos funciona muy bien. Fijaos también el tema de la fidelización del cliente, ¿no? Es así, cuanto más años está contigo, más lo tienes fidelizado, por lo tanto, pura pirámide de vida. Yo con 20 años me cuesta más fidelizarte, cuando tienes 40, cuando tienes 50, cuando tienes 60, si llevas 20 años viviendo a mis hoteles, estás mucho más fidelizado. Si estás fidelizado, muchas veces, me reservas directamente a mí y te saltas las típicas intermediaciones online, porque, evidentemente, la intermediación es fantástica, es fundamental, además hace mucho por el sector, no voy a decir lo contrario, exactamente. En este segmento es importante. Es de compra directa en las aerolíneas en los... Totalmente, efectivamente. Hay un componente de compra directa en aerolíneas y en hoteles que es más elevado que en otros segmentos de edad. Ahí tenemos que romper también una lanza frente a los estereotipos y los prejuicios que hay respecto a los mayores, ¿no? La obsolescencia tecnológica de los mayores, por los datos que se manejan hoy que es que no es cierto y que mayoritariamente ese segmento de edad se está comprando por Internet y además es muy exigente en sus búsquedas por Internet, ¿no? De estas cuestiones queremos hablar con Juan Miguel Morales que tiene una larguísima trayectoria en el mundo del turismo y de viajes sabe de esto un montón. Bueno. Más de 25 años a pesar de que él es biólogo. A pesar de que soy biólogo. Es biólogo y luego siguió su formación en el IES y en el Instituto de Empresa pero ha trabajado pues en viajes Iberia, en Barcelo Viajes, en vez de Travel Band y ahora pues el director general vacacional de Aboris que es el grupo de viajes del grupo Barceló que como saben todos ustedes pues Barceló es uno de los grandes referentes y los campeones españoles en el mundo y en la industria del turismo. Juan Miguel hay un dato que he leído en el informe o en el plan de turismo Silver Plus del gobierno Canarias de la OMT y dos mil millones de viajes de mayores se prevé. Dos mil millones son muchos viajes. Es algo que te sorprende tú que llevas pues tanto tiempo en el sector. Es algo que te sorprende este auge del turismo Silver y luego cuéntanos especialmente tú que has vivido pues las diferentes reenfoques del clásico programa del INSERSO del INSERSO de los programas para mayores subvencionados por el Estado. Cuéntanos también cómo el INSERSO pues también tiene ese nicho o perdón ese cliché a veces negativo pero es una grandísima oportunidad para el sector eso considero y para este turismo Silver. Adelante. Pues muchas gracias Iñaki muchas gracias por invitarnos a este foro y la verdad es que sí a mí me toca hablar un poco de los datos nosotros nos dedicamos al turismo emisor cuando hablamos de turismo emisor y José estaba hablando de España ¿no? la Florida española tenemos que hablar de dos cosas y sobre todo cuando hablamos de turismo Silver antes mal llamado siempre o tercera edad que a mí es verdad que ese término es un poco despectivo y os daré alguna información y datos que rompen esos clichés en relación con el turismo social del INSERSO ¿no? Hoy en día hablabas de los 2000 bueno 2000 millones de viajes o 2000 no me sorprende no me sorprende nada porque nosotros desde nuestra posición en Aboris llevamos ya mucho tiempo dedicándonos al turismo Silver entendiendo el turismo Silver por aquellas personas mayores de 50 55 años hasta los 75 años ¿no? cuando ya uno sí que empieza a pasar a pensar que es más tercera edad ¿no? para que os hagáis una idea internamente en nuestra organización el 62% de todos nuestros ingresos vienen por el turismo Silver ¡Wow! estamos hablando de muchísimos muchísimos clientes el problema el problema es que antaño no lo habíamos segmentado tanto en el aspecto de cliente sino más en el aspecto de producto y metíamos prácticamente a todos los clientes en el mismo saco esto ha cambiado la tendencia ahora es al revés es una orientación clarísimamente hacia el cliente poniendo el foco en el cliente y es cuando hemos venido descubriendo que desde hace años de forma natural lo que llamamos hoy turismo Silver es nuestro core business digo más antes has hecho mención Iñaki al Inserso al programa de turismo social que es una grandísima iniciativa público-privada que yo creo que hay que poner en valor que la gente piensa que es un turismo dedicado exclusivamente a tercera edad y los datos desmienten completamente esa información hoy quien hace uso del programa oficial del Inserso es claramente un cliente Silver que no llega ni a los 70 y poquitos a los 75 estamos hablando de más de medio millón de plazas voy un poquito más allá iniciativas muy conocidas en algunas comunidades de España como es Madrid donde nos encontramos las famosas rutas culturales que son iniciativas público-privadas hoy están moviendo miles de plazas esos clientes son compartidos muchísimas veces es un cliente que como tiene ese tiempo tiene ese poder adquisitivo se encuentra tan bien has dicho tú y Aiza los 60 de antes o los 50 de ahora me ha gustado mucho algún comentario que has dicho me alegra confirmar que estoy en la mejor época de tu vida porque yo tengo esa edad y coincide con el dato que tú has dado no pero es verdad es un cliente que comparte esas programaciones pero no solamente viaja en España ya está saliendo al extranjero es un cliente atrevido es un cliente informado es un cliente que tiene el poder adquisitivo y que quizá antes pues no se atrevía ahora está saliendo fuera no solamente disfrutando las vacaciones en España para nosotros es importantísimo ese tipo de clientes porque ha dado ese salto no solamente cuantitativo en términos de ticket sino cualitativo se atreve a más busca más no solamente cultura no solamente gastronomía es un cliente absolutamente digitalizado también es decir hemos dado un salto hacia adelante que va a seguir creciendo y nuestras expectativas nuestras van por ahí clarísimamente por eso nuestra obligación es poner todavía más el foco en ese cliente segmentarlo especializarlo más en ese sentido creo que tenemos todavía margen de mejora en otros países ya hay estos ejemplos ni siquiera utilizan el término silver no ponen no ponen el programa el programa madrileño por ejemplo habla de rutas culturales no habla de edad y está segmentado para turismo silver pues nosotros quizá también tengamos un poco ir por ahí ya se sabe que eso es un turismo silver pero no se segmenta tanto en origen así que la verdad es un segmento para nosotros importantísimo de mucho desarrollo y de muchísimo crecimiento no solamente para destino nacional sino también internacional Juan Miguel han llegado ya una pregunta también para el consejero legado de Serco Hotel vamos a terminar esta primera ronda porque pues tenemos a una administración con un plan pionero a un grupo autolero español creciendo la pregunta va por ahí que como se puede crecer tanto en pandemia pero vamos a esperar un poquito a Avoris que nos lanza también el reto de lleguemos a los silvers sin tener que decir que son silvers es decir no hace falta poner la etiqueta plateado a todo para dirigirse a este sector es una estrategia pues también muy interesante y que además yo creo que va en la línea de acabar con ese edadismo esa discriminación de edad esa visión de los mayores como frágiles o incluso alguien me decía esta semana pasada que hay muchas campañas en las que aparecen unos silvers dice que no los veo por mi casa porque son todos plateados del pelo parecen todos nórdicos y me decía esta persona que vivía en un municipio pues donde no hay esas personas que no tienen esa pinta también de nórdico es una broma para apoyar tu estrategia de vamos a poder dar servicio a este grupo de edad que quizás no ha estado atendido pero vamos a hacerlo sin ponerles una etiqueta queremos terminar con el corte inglés viajes el corte inglés viajes el corte inglés con su visión con Logitravel pues ya era el número uno pues es la referencia en todo lo que tiene que ver con con viajes en España y Manuel Domínguez viene del grupo corte inglés o sea él bueno estudió en Canadá es economista pero viene de de haber estado espatriado en el corte inglés y de hacer compras internacionales fuera de los viajes has estado 15 años o muchos años y llevas pues el último año y medio dos años en viajes el corte inglés primero llevando la transformación de viajes y ahora también llevando las operaciones y cliente y talento en la fusión pero perteneces a un grupo donde los silvers son un puntal el viaje para el corte inglés me refiero para los centros del corte inglés los silvers son claves ¿no? ¿cómo os aproximáis a este mundo de los silvers desde los viajes y cómo pues va a ser el futuro del líder ¿cómo ves el futuro del líder vinculado a este sector? Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar y bueno también comentar que escuchando a Yaisa con esa energía dan ganas de ser un silver y esa canaria eso ya estoy contando los días los años por ahora pero no muchos tampoco bueno yo que vengo esta mañana de también otro foro respecto al turismo esta semana pues hay muchos foros gracias a Fitur yo creo que efectivamente tal como comentas el cliente silver para el grupo del corte inglés pues es crítico es un cliente que ha crecido con el grupo de Retain de hecho es nuestro principal cliente de viajes del corte inglés lo que sí es cierto es que desde hace pues a raíz de la pandemia quizá la ambición de viajes del corte inglés pues ha ido un paso más allá de hecho como sabéis pues ha buscado una alianza con más operadores y una de ellas pues ya es un hecho la fusión con Logitravel entonces es cierto que nosotros queremos llegar a todo el mundo del turismo con una nueva visión desde el punto de vista de la tecnología y la tecnología aplicada a varias cosas bueno y qué es la tecnología para el turismo y qué es la tecnología para el turismo Silver especialmente en primer lugar lo que no es es que la tecnología nunca va a evitar el viaje vacacional eso es lo primero como sí puede evitar el viaje de negocios es verdad que está el Workation que comentabas de Canarias que es un nicho pues muy interesante para lugares especialmente con el clima y con esas islas maravillosas que tenéis y qué es qué es la tecnología para el turismo y para viajes y para Logitravel ahora pues yo creo que ha cambiado el turismo la industria desde el punto de vista de la distribución es decir han aparecido las OTAS los operadores solo online las online travel agencies en este caso Logitravel es una OTA destacar que en el caso de Logitravel hasta un tercio de las personas que navegan son silver un tercio un tercio de las personas que navegan es verdad que transaccionalmente todavía no llegan a ese tercio pero es una persona que se asesora muchísimo online que efectivamente es mucho más digital que de los que estamos aquí algunos ya está cerca de ser silver y por supuesto nos consideramos muy digitales cada vez más entonces yo creo que es el momento de pensar que esta generación es mucho más digital y cada vez lo será más y también y otra cosa que ha hecho la pandemia es que ha desarrollado mucho o ha permitido desarrollar los canales directos entonces es cierto que para Boris para nosotros pues es una no dejarse una amenaza nosotros buscamos a partners en el sector y creemos que podemos aportar mucho valor con partners con hoteleros con aerolíneas pero bueno es un hecho que ha permitido llegar directamente a los clientes por medio de la tecnología cosa que en las agencias de viajes tradicionales o las que estábamos antes sin las otras pues era más complicado en segundo lugar la tecnología ha permitido bueno pues pues hacer una inteligencia de clientes con los datos pues mucho más profunda en nuestro caso pues a diferencia de la mayor parte de grupos heredamos la inteligencia de clientes desde el punto de vista de retail por lo tanto conocemos a todos estos clientes en su consumo no solo del viaje que obviamente es importante sino también en gustos pues desde astronómicos alimenticios y por supuesto pues de la moda del hogar etcétera entonces hay un conocimiento de cliente muy superior o quizá mejor que la competencia y por eso podemos desarrollar productos y podemos responder a esas necesidades de forma pues más ágil y con más conocimiento y con más acierto que es lo que trata un poco el data science en tercer lugar también aplicamos la tecnología a una mejora de las operaciones y un poco a reducir la fricción y aquí es algo que desgraciadamente esta pandemia nos ha dejado al descubrir de las vergüenzas en el caso del viaje es decir no hemos conseguido que la tecnología vaya suficientemente rápido para cubrir un poco la diversidad de restricciones y normas a nivel global y eso ha sido algo que bueno pues ha ha ido nuestra desventaja durante estos dos años cada país cada región incluso en España ha tenido una una política de restricciones diferentes y es verdad que a un cliente silver que busca siempre la seguridad siempre busca la respuesta la agilidad y quiere evitar los problemas pues es algo que yo creo que está por mejorar nosotros tenemos varias iniciativas desde el punto de vista de mejora y búsqueda de la excelencia de las operaciones es cierto que como agencias de viajes y ya Aborio lo está haciendo muy bien también obviamente trabajamos los viajes complejos es más difícil siempre dar una respuesta operacional excelente en el caso de complejos que cuando es un solo hotel cuando es un un booking o un serco hotel con su canal directo es decir oye solo hay que hacer una cancelación de una reserva solo hay que hacer un cambio de día de reserva de check in de check out sin embargo en viajes complejos como los nuestros en el que hay un viaje un combinado de un hotel de un transfer de un transporte de un servicio complementario pues en el momento en el que sucede algo todo el resto de servicios tienen que variar entonces es cierto que la excelencia operacional en el caso de operadores como las agencias de viajes como nosotros es más difícil de conseguir pero estoy convencido de que lo vamos a conseguir igual que Amazon ha conseguido la excelencia operacional en retail el corte inglés está muy a la zaga y yo creo que hemos mejorado mucho últimamente no es por ser quien soy yo creo que en el sector de viajes también se va a conseguir esa excelencia operacional Manuel es que me he quedado por favor había un premio nobel que hablaba de los sesgos cognitivos premio nobel de economía Kahneman me quedaba anclado en lo de la tecnología y los viajes que has empezado al principio diciendo que se podrán sustituir los viajes de trabajo por la tecnología pero los de ocio no entonces estaba pensando en en Zuckerberg y el metaverso es decir la experiencia de poder llevar a un universo virtual el viaje entonces eso es algo que está en la cabeza de los estrategas del turismo porque en realidad se pueden está muy sofisticado todo esto e incluso puede llevar a hibridar experiencias físicas en destino con otras virtuales o quizás es ciencia ficción hombre no sé bueno pensar rápido pensar despacio aquí me toca pensar después el pensamiento de Kahneman el 2 es verdad que desde luego el metaverso está en la cabeza de Zuckerberg no me cabe duda por los trillones que obviamente tiene en mente o la compañía o los opcionistas que tienen yo quizá en el sector vacacional y estamos hablando de Silver que algún día los que hoy tienen 15 años serán Silver quizá quizá quede 40 años o 30 años o no sé o 40 años yo me cuesta a mí mismo que seré Silver y espero muchísimos años porque yo voy a ser Silver hasta los 85-90 espero me cuesta pensar que una experiencia en en un metaverso va a suplir una experiencia real de viaje porque para mí el viaje es tener contacto humano tener contacto con la naturaleza con el lugar con las ciudades entonces a mí me resulta pero desde luego la visión es que yo creo que el mundo va a ser muy diferente y que sí va a haber algo de eso es posible y si el no sé este siglo avanza de la forma en la que en la que en la que parece que va a avanzar y muchas personas en el mundo van a tener más tiempo para dedicar al ocio es posible que seamos capaces de que la gente viaje más y que también tenga experiencias en el mundo virtual más entre que yo creo que que van a sumar más que restar entre ellas sin duda me decía el otro día una persona sí adelante adelante estamos en en la parte precisamente del debate y aprovecho para para darte la la palabra para Miguel y además pues lanzarte la pregunta que venía para ti así aprovechamos este turno que la pregunta que venía para ti es en esto España ya que Barceló está muy presente en el mundo es diferente el clásico lema del Spain es diferente aquí también es diferente el senior español el silver español nos decía el cero del corte inglés si era diferente hace 30 años del americano del estadounidense hoy lo es entonces aprovechamos para que nos cuentes lo que quieras sobre el metaverso y sobre los españoles sobre el metaverso el metaverso suelo apuntar que nosotros estamos yo creo que esa experiencia virtual que sustituye al viaje vacacional es un complemento no es una sustitución nosotros en este sentido ya estamos promoviendo esas experiencias en algunas de nuestras tiendas la red de tiendas premium y flagship que tenemos en España donde ya ofrecemos experiencias en realidad virtual que complementan y potencian aquello que quieres de verdad vender o distribuir y en ese sentido la realidad virtual nos ayuda muchísimo a completar esa experiencia que el cliente puede vivir previamente de una forma muy distinta a la que estábamos pensando los folletos de antaño las páginas webs de ahora las app de ahora entonces yo creo que por ahí va ese segundo paso todavía de experiencia virtual de realidad aumentada que tenemos en algunas tiendas en cuanto a lo que decías del Spain is different vamos a ver afortunadamente para muchas cosas sí en cuanto a turismo silver yo creo que vamos convergiendo el cliente silver español converge cada vez más con el extranjero por los ejemplos que nosotros tenemos por mi experiencia por lo que vemos que ocurre en países pioneros en este sentido como Estados Unidos donde va un paso por delante en términos de segmentación pero ahí cada vez nos parecemos más en ganas de viajar en ganas de cubrir unas necesidades tenemos ese poder adquisitivo y queremos hacerlo y va a decir en qué es diferente España pues en lo que ha dicho antes José y también la consejera Yaiza España ofrece unas condiciones de disfrute para este segmento únicas en el mundo en términos de cultura en términos de clima en términos de gastronomía en términos de seguridad o sea ofrece casi un compendio de cosas que hacen de España un país único y por tanto distinto del resto que hace que para este segmento silver sea especialmente atractivo y casi muchas gracias la pregunta que llegaba para el gobierno de Canarias para la consejera tiene que ver con la estrategia del gobierno de ayudar al sector de propiciar que el sector sea fuerte en estos momentos y entonces pues nos preguntaban sobre las ayudas para el IBI las ayudas para que los propios canarios viajen y finalmente pues la conexión con el sistema digamos de salud y de bienestar que tiene Canarias entonces ese cóctel donde lo público es muy importante lo tenéis en cuenta en la estrategia es decir que el silver cuando viaja por Canarias el silver cuando vaya a Canarias va a saber que tiene un ecosistema digamos también de confort en el que lo público está muy presente sí desde luego de hecho siempre ha estado en nuestra y más sobre todo en el momento de la pandemia creemos que es fundamental ya lo comentaba que la certidumbre es un paso prioritario para para la elección del destino y bueno hago una pequeña inflexión en el metaverso yo creo que es muy importante es que claro es algo actual bueno súper de actualidad y creo que así a vos de pronto sin profundizar más creo que podría ayudar mucho en el sector turístico al nivel de promoción de cómo de cómo puedes llegar tú a reflejar el destino en el mundo del metaverso para que seamos el destino prioritario del cliente potencial yo creo que eso es fundamental y si ya lo están empezando a hacer las agencias de viajes pues bueno con nosotros desde luego que tendrán ahí un aliado importante porque de hecho nosotros tenemos un modelo de bueno lo iniciamos hace ya un año de transformación del destino que sea más digital una transformación compartida y ahí metemos todo salud todo ha sido acelerado a raíz de la pandemia teníamos claro que la seguridad sanitaria era fundamental tanto del residente canario como el español en general y el internacional nos hemos preparado en el sistema sanitario público para atender cualquier pues bueno minimizar el riesgo en este caso de coronavirus al máximo si no fuimos el primer territorio del mundo pues fuimos de los primeros en suscribir un seguro para que en lo que es el viaje de turismo que se hiciera a Canarias si te contagiabas en Canarias pudiéramos costear pues tanto los gastos médicos y tu hospitalización como los de pues el cónyuge y los hijos con las limitaciones y unos requisitos se está dando perfectamente a día de hoy seguimos teniendo ese contrato de seguro creemos que es fundamental mostrar certeza seguridad salud que hay unas condiciones además España no es precisamente caracterizado por eso pero en Canarias todavía aún más con un control de la pandemia también a lo largo de todo este tiempo aunque hemos tenido algunos picos pues bastante relevante en comparación con otros porque el hecho de ser islas nos permite pues controlar más todavía esta circunstancia y forma parte de ello en paralelo a esto y a la promoción que hemos partido hablamos del segmento el segmento silver hablamos del segmento remote worker hablamos del segmento del turista deportivo pero de alto nivel avanzamos también la promoción de la segmentación a la personalización precisamente para ir al gusto cultural al gusto gastronómico me gusta más el sendero en la naturaleza me gusta más el ambiente donde se han rodado las películas de cine que también tenemos en Canarias pues aparte como tenemos una zona especial Canarias donde se pueden pues hacer numerosas operaciones muy buenas también hay gente que les atrae eso también lo mostramos en esa plataforma una plataforma individualizada que por ejemplo si ustedes entran y les gusta el buceo lo que les va a mostrar directamente son automáticamente muchas cosas relacionadas en cada una de las otras islas en torno al buceo aumentamos esa parte promocional y luego por el otro lado también hemos hecho ese mix de colaboración público-privada fundamental ahora mismo tenemos un proyecto pionero con 35 hoteles nada más y nada menos en Canarias en lo que pretendemos descarbonizar el turismo en Canarias la actividad turística es el reto después de la cumbre de Glasgow el futuro de todas las grandes aerolíneas turoperadores ustedes mismos uno de los grandes retos nos decían de cara incluso a la temporada de verano ya en Reino Unido que lo que estaban mirando precisamente era cómo luchamos contra el cambio climático pues bien nosotros venimos a la feria de FITUR ya calculamos las emisiones de CO2 que supone nuestro stand en FITUR que supone todo el traslado de la delegación canaria a Madrid y lo hemos compensado ya plantando árboles en las islas canarias en el propio destino y además luego pues esa colaboración público-privada también aparte en ese sentido que estamos metiéndonos en la plataforma e iremos regional luego nacional internacional porque queremos que se sumen todos los mayores actores posibles también hemos hecho procedimientos activos y creativos de inyección de economía en el sistema en momentos claves como por ejemplo y apuntamos el abono del alojamiento turístico del ejercicio 2021 a los establecimientos a los alojamientos turísticos reglados que reunían una serie de requisitos del año 2021 lo hemos hecho en un tiempo récord en la administración lo hemos utilizado la tecnología herramientas electrónicas informáticas para mayor agilidad de los expedientes también hemos contratado personal para suplir pues esa carencia también que tenemos de recursos humanos y hemos entregado más de 36 millones de euros en 3-4 meses al sector alojativo de Canarias también hemos puesto en marcha para que los canarios porque es uno de nuestros principales mercados en verano en los meses típicos nuestros julio agosto y septiembre pudieran moverse y suplir pues ese nivel de restricciones de nuestros principales mercados pues el turismo peninsular fue nuestro principal mercado emisor en el año 2021 los bonos eran para el turismo regional se comportó muy bien sacamos 50.000 bonos en los que también utilizamos una estrategia digital pero también tuvimos en cuenta la parte física porque todavía hay gente que no se ha adaptado al digital con tarjetas canjeables de 200 euros 200 euros ponía al gobierno de Canarias y después 200 euros con la persona que era agraciadora hicimos a través de un sorteo antenotario electrónico también y también estaba la parte de la tarjeta física que se mandaba a casa estaba la parte del sector alojativo puro de hoteles y también hay que dar las gracias también porque se apuntaron principalmente los grandes operadores y eso atrajo indudablemente al resto con lo cual que ha salido en esa parte fenomenal y luego por otro lado también queríamos ayudar a las agencias de viajes citas en Canarias ¿por qué? porque eran de los grandes grandes afectados por la pandemia y afortunadamente gracias a la experiencia positiva de todo esto porque hemos logrado una ejecución bastante importante de este programa se terminó el año pasado en el 2021 las agencias de viajes una del feedback que nos trasladaban era que habían dado cuenta de lo importante que era la digitalización hacia donde tenían que ir y que estaban cambiando su modelo de negocio para poder ser competitivos y mantenerse y eso la verdad que desde luego que me siento muy agradecida de poder haber ayudado a un sector que estaba pues casi prácticamente estrangulado y que poder mostrar entre todos y compartir y poder ayudar y seguir probablemente ahora con La Palma vamos a hacer también un programa de buenos específicos para La Palma pero en este caso para todo el territorio nacional con lo cual que bueno ya daré después de CITUR más detalles para los que quieran irse a La Palma para que puedan viajar los españoles a La Palma estupendo llevamos una hora de foro nos quedan todavía unos minutos el foro estaba convocado para que nos puedan seguir desde cualquier parte de España por supuesto en la península por supuesto en Canarias y hay preguntas que tienen que ver con fondos públicos con políticas públicas y con Next Generation una oportunidad también para el sector y esa pregunta va a ir para el consejero elevado de Secotel pero también para Manuel Domínguez ese futuro del sector en un momento pues tan duro en donde han desaparecido pues tantos negocios donde se han quedado por el camino de tantos emprendedores donde tantos profesionales pues se han quedado sin ingresos entonces ese futuro en el que hay fusiones en el que hay adquisiciones en el que hay crecimiento por unos pero por otros pues no encuentran oportunidades en el que hay mucha gente en ERTE todavía y eso supone pues por una parte de una buena noticia porque están protegidos pero en una parte mala porque tienen menos ingresos y eso afecta a las familias ¿no? ¿Cómo va a ser ese futuro? pero no me resisto al metaverso de nuevo porque decía el otro día un amigo común que tenemos ya hizo yo que es el presidente del Senado ya fue senadora que su hijo pequeño no le va a sentar mal que diga esto ya conocía a Machu Picchu mejor que él porque lo había conocido por el metaverso pero lo que nunca conocerá mi hijo es como yo conozco a Machu Picchu aunque lo haya visto peor hay partes que no he visto pues es la comida los olores las bebidas exactamente igual pasa en Canarias o sea tú podrás ver las imágenes del volcán de la Palma o el Teide pero no podrás comer las papas arrugadas no podrás tomar el vino dulce no podrás bañarte en el océano y eso pues es la oportunidad para esas dos experiencias para los silvers que igual pues no les apetece pasar una jornada haciendo cola para visitar un sitio de estos y en cambio pues quieren estar tranquilos muy cerca de ese Teide pero más tranquilos o haciendo otras cosas vamos a por las preguntas vinculadas al futuro Next Generation pandemia adelante José bueno muchas cosas se han dicho aquí realmente yo casi os lo resumiría en lo que para nosotros es el nuevo concepto del viaje el journey de los americanos el journey era el típico para nosotros visión cadena hotelera el journey era cuando tú entrabas por la puerta del hotel hasta que salías de la puerta del hotel hoy en día el journey ya está absolutamente obsoleto se está hablando hace años ya del long journey el long journey ya es desde que estás tú en tu casa y empiezas a pensar en a dónde vas a ir o qué tienes que hacer y qué quieres hacer ese concepto también hay que evolucionarlo y tenemos que ir al permanent journey es decir tú eres mi cliente permanentemente durante toda tu vida desde que empiezas a viajar con tus padres que tienes 8, 10, 12 años hasta que acabas de viajar pues sí con los 90 con los 95 y espero viajar hasta los 100 evidentemente que sí el permanent journey es muy interesante porque hay un componente de digitalización muy importante y evidentemente generación que sube mayor porcentaje de digitalización que tenemos en las capas de mayor edad hay un componente de excelencia operacional muy importante muy importante cuando yo voy a un hotel por trabajo al recepcionista le pregunto que a qué hora es el desayuno que si la parada de taxis normalmente hay taxis que cuál es la clave del wifi si no me la ha dado y poquitas cosas más cuando viene el silver a uno de nuestros hoteles pregunta infinitamente más cosas y hay que orientarle de muchísimas más cosas ahí hay que transformar también los perfiles que tenemos no solamente en los hoteles sino en las diferentes partes de la cadena de valor del journey de ese personal journey es decir por ejemplo nosotros en los hoteles tenemos que dejar de tener recepcionistas y pasar a tener guest experience managers cuando alguien llega hay que saber explicarle cuáles son los elementos fundamentales de la cultura cuáles son los lugares de interés cómo se puede ir a dónde se puede ir es decir ese cambio y esa transformación además tiene que ser una colaboración público-privada total y absolutamente ahí el sector público tiene muchísimo que decir hay un componente de formación también de la población entonces ese concepto esa transformación ese pase del journey al long journey al permanent journey es un reto absolutamente espectacular ¿qué va a pasar con el metaverso? yo estoy contigo el metaverso no nos va a comer demanda el metaverso nos va a aumentar la demanda en ese concepto del permanent journey tú te vas a estar alimentando en tu casa a través del metaverso de sitios a donde tú vas a querer ir y te va a excitar tus ganas de viajar todavía más totalmente de acuerdo no nos canibaliza al contrario nos va a excitar la demanda seguro estupendo Manuel hay profesionales ya formados para todo esto no quiero que cambies tu discurso respecto a la pregunta pero claro hay profesionales para convertirte no en un recepcionista sino una persona que ayude las experiencias del visitante como decía el consejero de Serco Hotel hay profesionales para que cuenten la experiencia de viajar en el metaverso ¿está preparada la tecnología para todo eso? y si los fondos europeos quizás van a poder ayudar para estas cuestiones bueno yo lo primero es señalar que ciertamente un poco por comentar la ayuda que ha habido del Estado yo creo que en España desgraciadamente la ayuda del Estado pura directa tal como han tenido otros países como Alemania que han tenido ayudas las empresas del sector muy jugosas en nuestro caso no ha sido así desgraciadamente para compensar es cierto que el programa de ERTE a nivel de compensación de o de preservación de empleo pues ha sido una medida muy exitosa hay que reconocerlo ha sido una medida también en la que muchas familias han sufrido ese recorte de ingresos pero hemos conseguido llegar con una industria mucho más intacta de lo que por lo menos nosotros no sé si habéis mucho más intacta de lo que preveíamos a estas alturas de la pandemia con una pandemia tan dura entonces bueno éxito al ERTE pocas ayudas directas y ahora viene lo que es la Next Generation es cierto que bueno esta mañana hablaba un poco el secretario de Estado de los 3.000 millones que van a venir sobre todo orientados a la digitalización es verdad que Europa es la que está realmente tasando cómo se van a distribuir esas ayudas o sea que nosotros vamos a tener que un poco alinearnos con lo que marca Europa no va a ser ni siquiera el gobierno español va a tener una capacidad demasiado elevada de gestionar esos fondos yo sí yo es verdad que si si lo pidiera de alguna forma cómo gestionar esos fondos yo sí que los enfocaría pues a digitalización y sobre todo a innovación intentar es verdad que ya hemos llegado aquí con los ERTE pero yo trataría de subsidiar lo menos posible y de fomentar la innovación y crear un poco campeones a nivel global que puedan que tengan sostenibilidad de cara al futuro pero es verdad que Europa va a tasa mucho el Next Generation y bueno va a ser así con respecto a la formación que comentabas y me parece muy interesante porque para nosotros para Viajes del Corte Inglés la formación ha sido muy importante durante 25 años se impartió pues una diplomatura de turismo por CEURA el centro de estudios universitarios Ramón Areces del grupo del Corte Inglés en la que las personas que estudiaban esa diplomatura de turismo hacían prácticas o prácticamente trabajaban a tiempo parcial y casi completo al final de sus estudios y fue un programa de muchísimo éxito de hecho Viajes del Corte Inglés está plagado de antiguos CEURA de personas que hicieron la diplomatura de turismo y a la vez trabajaron luego hicimos un máster de nuevas tecnologías aplicado del turismo que un poco la pandemia pues terminó y ahora estamos planteándonos que esa formación de las personas y de captar el talento es esencial y además captar esas personas nuevas yo creo que el proyecto ahora mismo de la fusión es muy atractivo pero creo que es una industria que debería ser muy atractiva para los jóvenes en este país en España y otros yo creo que la industria del turismo es la que es más sostenible junto con la agroindustria en España a 20-30 años vista con total seguridad que somos un campeón a nivel global de turismo tenemos empresas punteras en todos los sectores tenemos regiones punteras yo creo que las Islas Mallorca y Canarias por supuesto pero vamos también las costas lo han hecho muy bien y yo creo que vamos a poder captar ese talento esta mañana tenía la universidad Juan Carlos dos chavales muy majos que han encontrado que querían que fuera es que la gente los chavales todavía no saben lo que es la industria ven a contarles pero los chavales desde luego les atrae mucho el mundo del turismo yo creo que a todo el mundo le gusta viajar yo creo que es un lugar muy atractivo y deberemos ser capaces de captar talento y formar ese talento en esa nueva forma de viajar que vienes a todo el seguro sin duda y además yo os animo a que a todas las empresas a que tengáis en cuenta que ese talento pues no tiene edad y que si ya pues unos un tercio de la población española por ejemplo tiene más de 55 años eso supone pues si si hablamos de más de 50 años pues más de 20 millones de españoles pues que también pues podáis tener a esas personas en vuestras plantillas porque es la forma de entender a esa clientela y a veces pues cuando se tiene solo en plantillas a gente de 25 años pues es muy difícil hacer una propuesta de valor para personas de más de 55 años y España pues ha descapitalizado de talento senior las compañías y así es muy difícil hacer una propuesta de talento senior que es lo que estamos contando hoy aquí en el campo del turismo de la mano de operadores como los que están aquí y con el gobierno de Canarias con la consejera de industria comercio y turismo Yaisa Next Generation No sé si en la cabeza de los planes del gobierno de Canarias de tu consejería pues está esa oportunidad para la industria para vuestra comunidad autónoma de los fondos europeos que permitan pues acometer algunas reformas que quizás pues no han podido hacerse o incluso para recuperar en los momentos previos a la pandemia ¿Tienes alguna reflexión? Sí, bueno lo cierto es que los Next Generation y también yo creo que es una parte que el sector privado también ha comentado en algún momento es cierto que van dirigidos fundamentalmente al sector público no tanto con una intervención del sector privado y quizás a lo mejor si se hubiera en ese sentido ampliado la oportunidad de destinatario de esos fondos quizás a lo mejor hubiera sido lo deseable cierto es que desde las distintas administraciones tenemos la capacidad de poder pues adquirir propuestas de toda índole como las que acaban de decir los compañeros y poder incorporarlas a mí por ejemplo me ha gustado mucho lo que han comentado al respecto la formación es clave creo que es fundamental nosotros en Canarias así también lo vemos y muchas cosas más también la sostenibilidad tenemos también los planes de sostenibilidad extraordinarios también la digitalización lo estamos poniendo en marcha y también nos vamos a nutrir de esos fondos precisamente para darle un impulso y lo que sí estamos haciendo por lo menos ante el gobierno de Canarias y la consejería de turismo siempre es ir en paralelo con el sector privado intentar hacer y lo vamos a hacer ahora con mayor aínco una vez que empiecen pues a llegar de manera más concienzuda reuniones para que vayan en paralelo las inversiones del sector privado con las inversiones del sector público porque no tiene ningún sentido si una sociedad quiere avanzar y quiere progresar y generar riqueza que cada uno vaya por un camino distinto sino que vayamos todos enfocados a un mismo lado y por otro lado sí me gustaría hacer una reflexión sobre el diseño que lo comentaba Manuel la relación de los Next Generation la capacidad de diseño de los mismos por parte de la Unión Europea y la poca a lo mejor quizás participación del resto de países miembros en ese sentido y creo que hay un dato clave fundamental que estamos analizando mucho desde Canarias y es lo siguiente en la Unión Europea no hay una comisión sobre turismo en el Parlamento Europeo no hay una comisión sobre turismo la pandemia ha puesto de relieve todavía aún más si cabe el valor de turismo en el mundo y sobre todo en Europa ¿cómo es que no existe una comisión de turismo? pues nosotros desde Canarias estamos estudiando y ya lo estamos proponiendo tenemos un grupo de trabajo queremos liderar un movimiento para articular de islas turísticas europeas por supuesto que luego esto tiene mucho mayor alcance pero lo enfocamos desde su punto de vista porque obviamente las islas sufrimos una serie de cuestiones negativas que no las tienen los territorios continentales y estamos intentando liderar ese movimiento junto a otras islas europeas para que tenga una posición de liderazgo el sector turístico sea objeto de debate en la Unión Europea cuando se tomen decisiones tenga un elemento estructural y vertebrador y por tanto se haga más fuerte creo que quizás cuando consigamos eso entre todos realmente a lo mejor podemos llegar a optar en el futuro esperemos que no derivado de una pandemia sino de forma estructural porque así lo requiere y la verdad que lo merece el sector de que tengamos políticas turísticas europeas potentes y bien dotadas económicamente que luego vean su reflejo en las distintas regiones y cada vez se aterrice por lo menos de Canarias estamos iniciando ese terreno también invito aquí a los que hoy están a unirse cuando lo tengamos ya avanzado con mayor agenda y poder defender eso ante Europa porque creo que es crucial para el futuro económico de España pero también en este caso de Canarias estamos de acuerdo todos los que estamos aquí desde el punto de vista de la investigación de la academia que me toca a mí representar pero también desde el punto de vista de la industria y la administración pública que España tiene unas condiciones y particularmente Canarias inmejorables para poder ser una referencia en el mundo turismo silvio algunos hablan de la Florida de Europa la nueva Florida del mundo pero ese clima esa longevidad ese sistema sanitario también sin duda esa población que acoge el turismo de buena gana que lo acoge con ilusión frente a otros destinos que tenemos en la cabeza una industria que ha sabido hacer una transición y que tiene también ya experiencia esas son las condiciones y en ese cóctel pues también hay una administración que sabe estar a las duras y a las maduras pero ¿qué tenemos que hacer? y con ese mensaje vamos a ir terminando para conseguir ser la referencia en el mundo en todo este campo del turismo silvio y además pues que eso se beneficie pues el país y estoy pensando hoy especialmente en los cientos de miles de profesionales que insisto vienen sufriendo la pandemia los cientos de miles de profesionales que quieren reciclarse y que ven aquí una oportunidad estoy pensando en hibridar la salud lo sanitario el antienvejecimiento con el turismo las ciudades las experiencias culturales entonces vamos a terminar con ese mensaje de un minuto o dos minutos lo que consideréis a esos profesionales para que puedan también pues ver la oportunidad que tiene España y que es lo que tienen que hacer o que es lo que vosotros pues pues humildemente pensáis que que puede hacer esas personas esas empresas esas pymes ese tejido español que vive y que depende del turismo no sé quién quiere vamos a dejar que termine la consejera pero no sé quién quiere empezar pues bueno adelante el efecto de la pandemia que hemos sufrido nosotros en el sector del turismo ha sido brutal estamos atispando ahora la salida y vemos luz y vemos mucha mucha luz pero es verdad los ERTE nos han ayudado mucho como decía Manuel pero ahora hay que incorporarlos otra vez la pandemia también nos ha traído una oportunidad que tiene que ver con este tipo de gente que se va a dedicar principalmente al turismo es establecer planes de formación por ejemplo de transformación digital nosotros estamos aprovechando con un éxito arrollador dentro de la compañía a intentar formar al 100% de la compañía en este tipo de temas de transformación digital para que el trabajador para que la persona que hoy está sufriendo desgraciadamente el ERTE pero que va a incorporarse muy en breve según nuestras expectativas esté lo suficientemente preparado nunca es suficiente pero que empiece a haber esa necesidad de cambio esa necesidad de adaptación para adaptarse a todo lo que viene sobre todo en términos de turismo silver tú lo decías Iñaki atraer el talento pero no solo con la gente joven con los que ya tenemos que son muchos y no todos todavía están incorporados de forma plena yo me ha parecido muy interesante esa reflexión y en ese sentido la formación que apuesta el grupo Aboris y el último curso de transformación digital es un claro ejemplo no se han podido apuntar todos los que querían desde luego ha sido un éxito arrollador claro porque estamos hablando de que en el presente pues ya ese colectivo que son muchos millones pues está convirtiendo en un colectivo activista y entonces pues va a ser activista también en reclamar que le atiendan personas que les entienden y que no pues solo parezca que quien tiene derecho a trabajar en una compañía tiene que tener menos de 40 años José ¿cuál es tu consejo que has vivido en dos años un crecimiento espectacular doble facturación doble número de hoteles para ese tejido económico español que sufre también estos momentos? Pues mira yo lo resumiría a tres niveles a nivel país a nivel sector y a nivel empresa a nivel país de verdad es muy fácil a lo mejor no lo es tanto lo único que tenemos que hacer como país es no equivocarnos porque es que lo tenemos todo no solamente lo digo yo no lo decimos nosotros sistemáticamente anualmente la Organización Mundial del Turismo saca una clasificación que es los mejores países o los países más deseados para visitar sistemáticamente España está en el top 3 califica 10 factores diferentes no tenemos ninguno en el que siempre estemos en el número 1 sino la combinación de los 10 es la que nos hace siempre estar en el número 3 por lo tanto estamos siempre entre los 3 primeros estamos siempre entre los 3 primeros y además por combinación de 10 factores los factores son los de siempre es gastronomía es cultura es paisaje es naturaleza también es seguridad es seguridad física y es seguridad sanitaria y realmente la seguridad física y la seguridad sanitaria para los Silver todavía se acrecienta mucho más eso lo tenemos como país lo que tenemos que hacer es no equivocarnos realmente en esos factores como sector apostar por la transformación apostar por la transformación clarísimamente la transformación digital el que niegue la transformación digital simplemente estará fuera del mercado más ni menos esto no es un tema de ganar más o de ganar menos será un tema de estar o no estar con el metaverso y absolutamente con todo la digitalización también es también es inteligencia inteligencia artificial desde luego la inteligencia artificial sobre todo es darle un traje a medida a cada uno de nuestros clientes ya nos sirve el café para todos hace tiempo que nos sirve el café para todos tú no puedes ofrecerle lo mismo a una familia con dos niños que a una pareja de 65 años que llega a hacer una visita cultural a la ciudad a nivel de sector digitalización fundamental y desde luego esto es un tema de recursos humanos también a nivel de sector yo creo que ahí coincidimos absolutamente todos la atracción la formación y la retención del talento absolutamente claves en el sector lo que está pasando en Estados Unidos con el famoso fenómeno de Great Resignation es decir toda la gente que se está marchando y se está marchando de sus trabajos y se está marchando por sentirse defraudada con sus compañías no es un tema de dinero no es un tema de sueldo no es un tema de condiciones físicas es un tema emocional es emotional disengagement que aquí en España no está pasando en esa medida pero desde el sector tenemos que trabajar mucho en todo eso y como empresa pues mirad los fondos Next Generation pues efectivamente pueden ser muy importantes pero un poco nuestra visión sobre los fondos Next Generation es yo te espero andando es decir yo tengo que hacer mi plan de digitalización yo tengo que invertir en mi digitalización yo tengo que ser excelente yo tengo que formar a mi gente y si para eso llegan los fondos Next Generation cuando lleguen bienvenidos pero yo no me voy a esperar a digitalizar mi empresa a que vengan los fondos yo no me voy a esperar a formar a mi gente a que vengan los fondos ojalá que vengan y cuando vengan que sean fantásticos pero mientras tanto a esperar andando Estupendo es verdad que ese fenómeno del gran abandono de lo que está pasando en algunas partes del mundo de la desconexión que citabas con de los empleados con sus empresas también tiene que ver con empresas que no son capaces de ver la realidad y el mundo no es el mismo que hace 40 o 50 años y este es un mundo especialmente lo que nos atañe aquí hoy es un mundo plateado es decir que es un mundo donde la mayoría de la población es una población que peina canas donde la mayoría de la población que tiene capacidad de gasto tiene más de 50 años la mayoría de la población que tiene patrimonio pero pues hay empresas o hay compañías o hay realidades que todavía pues están ancladas en un mundo que ya ha pasado ¿no? porque eso también puede acabar provocando pues esa desafección ¿no? si no las empresas adaptáis bien vuestra oferta terminamos Manuel con ese minuto para de esperanza a los profesionales y al tejido económico turístico español bueno yo creo que el gran reto de la industria del turismo y también de la del retail ¿no? pero ellos van más avanzados es pasar de una industria basada en el producto históricamente el producto era lo que se empujaba hacia el cliente a una industria que tiene el cliente como eje primordial ¿no? como eje central de hecho esa fue la razón por la que nosotros montamos un mayorista nicho como club de vacaciones en el 2015 ¿no? nos dimos cuenta que ese nicho existía que digamos que Inserso no cubría todas las necesidades y desarrollamos un producto adaptado para esos clientes yo creo que nosotros estamos en una posición idónea y vamos a perseguir este cliente de una forma crítica que este cliente además es fiel a nuestra marca y que busca el asesoramiento personal más que ninguna otra generación y lo va a seguir demandando mucho tiempo yo creo que nosotros y otros actores offline muy importantes como Aboris somos muy importantes para este turismo Silver y bueno pues yo creo que igual que Club de Vacaciones este año que ha ido es la división de todo viajes el Corte Inglés Marlory Travel que mejor ha ido durante una temporada con pandemia el nicho que se dedica o sea la empresa que se dedica a ese nicho de mayores pues obviamente es obvio que hay gran futuro para el turismo de Senior y Silver Estupendo muchas gracias Manuel por tu tiempo también al consejero de Sercotel por supuesto a Juan Miguel Morales que representaba a Aboris al grupo Barceló vamos a terminar con la consejera dándole la enhorabuena por ser pionera en este campo esto es fácil decirlo pero es más difícil hacerlo porque es más difícil pues ponerse manos a la obra hacer ese plan lanzarlo que ese plan lleve asociado también hemos visto y lo puede ver los que nos están siguiendo y los que nos van a ver en diferido lleva KPIs es decir está muy medido hasta donde queréis llegar con lo cual pues es valiente enhorabuena y te vamos a dejar que cierres este foro y pedirte que nos tengas al día también pero que pasa en futuro con el turismo Silver y de si algunos otros territorios pues siguen la estrategia pionera de Canarias muchas gracias muchas gracias Iñaki pues de luego que estaremos en contacto les daré cumplida cuenta de la evolución y me encantaría también pues tener ese feedback de las personas que me acompañan porque me ha parecido muy interesante y nosotros fundamentalmente o por lo menos primero en primer lugar también en este sentido de decir que el proyecto el turismo Silver no es solo de mi persona que me presento aquí como la responsable del departamento sino de todo el equipo que también hay parte que me acompaña y aquí otras personas también nos están siguiendo online y gracias a todos ellos tenemos esa estrategia tan medida y tan casi o cuasi perfecta porque todo es susceptible de mejoría para poder tener un segmento pues puntero en ese sentido e intentar liderarlo y en este sentido también agradecerlo porque es un trabajo de equipo no es individual y eso también hay que ponerlo en valor porque es fundamental cada uno con su punto de vista totalmente distinto y volviendo al turismo Silver y también a lanzarle un mensaje de esperanza a todos esos profesionales que están para incorporarse me uno también a todo lo que han comentado mis compañeros porque es importante seguir formándose hacia la digitalización la sostenibilidad la competencia lingüística la competencia idiomática es fundamental para seguir estando en la brega como decimos en Canarias es fundamental en ese sentido nosotros desde luego del gobierno de Canarias vamos a hacer todo lo posible para también ayudar en esa parte pero también desde luego que desde el resto también pues ya veo que están haciendo los deberes muy bien como no puede ser de otra manera tienen que ir rápido porque claro la demanda está ahí la demanda es latente y va a llegar hay turismo para rato turismo Silver Silver Plus todavía más para rato aún si cabe también yo espero vivirlo y con eso precisamente pretendemos y de hecho tenemos datos el 2021 lo cerramos para un poco que también las personas que nos están siguiendo pues vean luz en un año más o menos de éxito por llamarlo hablando de números de turistas que no me gusta contar un número de turistas para calificar el éxito de un destino sino hablar del número de pernotaciones y de otros valores pero el número de turistas en un año de casi de éxito vamos a llamarlo así en Canarias estaríamos superando los 15 millones de turistas el año 2021 lo cerramos con 7 millones de turistas pero en el año 2019 previo a la pandemia y enfocándonos en el turismo Silver que no Silver Plus que es hacia el donde que vamos ahora con esta nueva estrategia que es afianzar el turismo Silver que tenemos ya pero aumentar en el Silver Plus llegamos a recibir 4,5 millones de visitantes de 15 de 15 millones esto es muy importante aportó estábamos hablando de que es el 34% de nuestro total de visitantes en Canarias y estamos hablando de que a nivel de facturación que también eso importa estamos hablando de 5.360 millones de facturación de las cifras de negocio del turismo en Canarias con lo cual que yo creo que estos son datos más que suficientes para poner en relevo en un año prepandemia de por qué nos tenemos que seguir preparando motivando hay esperanza hay camino hay luz tenemos mercados muchísimas ganas por viajar lo tenemos pero vamos súper contrastado mis compañeros seguro que lo tienen en sus respectivas empresas con las empresas con las que me reúno nos lo dicen que hay una demanda latente y nosotros lo vemos a través de nuestros centros de estudios en la propia empresa pública y por tanto lo que hace falta ya es que bueno nos pongamos manos a la obra afortunadamente ya tenemos vacunas ir poco a poco pues adaptándonos la economía no puede parar a seguir la actividad económica en consonancia con el virus porque no queda otra y adaptarnos a todos estos retos que tenemos y estar ahí y por supuesto vamos a necesitar recursos humanos fundamental y en ese sentido quería apuntar una última matización del permanent customer porque es fundamental esa nueva figura que tiene que dar un asesoramiento extra al turista silver pero que también puede traducirse en el resto de turistas también tenemos una figura que se llama los guías turísticos son personas perfectamente cualificadas en Canarias estamos trabajando y también estamos haciendo acciones nuevas potentes para ayudarles a ellos a integrarse más aún en la cadena de valor que son fundamentales y que no haya ese intrusismo y por esa parte también el sector privado también tiene ahí un enlace junto por supuesto a los recepcionistas a todo el entramado que concurre en cualquier hotel en cadena hotelera en cualquier agencia de viajes también tenemos a esas personas que también nos pueden ayudar por lo tanto yo creo que el recorrido que nos queda es enorme fantástico creo que vamos a tener muy muy buenos resultados y bueno vamos a ir todos trabajando de la mano yo creo que el sector público y el sector privado vamos a tener unos resultados muy buenos y la gente va a tener espero que en su mayor parte sus puestos de trabajo y lo que se merecen toda esa prosperidad económica que nos ha sido arrebatada en los últimos dos años muchas gracias a todos gracias a los que han seguido el foro de turismo Silver 2022 lo que hemos visto muy claro es que las oportunidades que tiene España son inmejorables clima alimentación longevidad un sector público que da el bienestar dentro de un estado el bienestar soberbio que tenemos y además pues que estamos en una posición muy buena para liderar esto en el mundo y eso permitirán oportunidades para las empresas para el tejido económico para las pymes para los autónomos y para todos los profesionales ojalá esto sea así en cualquier caso nosotros pues seguiremos divulgando esta fórmula de la mano de empresas y administraciones muchas gracias hasta siempre muchas gracias gracias gracias